El pasado domingo, dos tercios de los 513 diputados del Congreso brasileño aprobaron, después de un apasionado debate, un juicio político contra la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, señalada de utilizar dinero de la banca pública para encubrir el déficit presupuestario del país. Para analizar este proceso contra Rousseff y sus consecuencias, está con nosotros Humberto Mesa, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Campinas en Brasil. Muchas gracias, Humberto, por estar aquí. Mira, comencemos con el principio, como se dice, analizando lo que fue este gran escándalo de corrupción que fue bautizado como Lavacarros o Lavallatos en Brasil. ¿Quiénes estaban implicados y quiénes se beneficiaron? Estamos hablando de comisiones y sobornos que superaron los 2 mil millones de dólares. A ver, mira, el caso Lavallatos, exactamente, viene de Lavacarros porque la Policía Federal lo descubrió ya hace un par de años, creo que fue en 2014 que inició todo el proceso de investigación. A partir de una pequeña empresa que le va a automóviles en Curitiba, la capital del estado de Paraná. Y donde radica, de hecho, el juez Sergio Moro, que ha comandado todo el proceso hasta hoy. Ocurre que el primer prisionero, el primer reo de todo el proceso fue el señor Alberto Youssef, si no me engaño, es alguien vinculado con tráfico de mercancía, blanqueo de dinero, etc. Y a partir de ahí se comenzó a desmandar una madeja enorme de casos donde muchas de esas empresas eran apenas de fachadas para poder encubrir todo un proceso de blanqueo de dinero, pero que venía de triangulación a partir de la Petrobras. Fue un trabajo de dos años, no voy a ser muy extenso en explicar cómo se desarrolló, pero lo que se descubrió al final fue que el Consejo de Petrobras, el Consejo de Petrobras, el Consejo de Petrobras, la empresa Petrobras, la más grande de América Latina, diría yo, priorizó contratos de construcción de ingeniería para empresas que de alguna forma financiaron las campañas de los partidos políticos, pues del PT, del PSDB, que es el partido que gobernó Brasil por más de 10 años junto con la presidencia de Cardoso, por ejemplo, el Tucano. Consideremos eso, Brasil es una democracia bipartidista, siempre han sido tendencias PT y PSDB, que son los tucanos. Y entre medio han jugado muchos papeles de bisagras, partidos como el PMDB, PDT, etc., que son regionales. Lo digo eso para que lo tengamos en mente. En todo caso, lo que se descubrió, volviendo al caso Lava Jato, lo que se descubrió fue que la Petrobras priorizó contratos de construcciones para empresas constructoras como Ordebrecht, Queiroz Galvão, que tenía contratos en Nicaragua con Atumarín, Andrade Gutiérrez, que también estaba con proyectos en Nicaragua, etc., para que esas empresas constructoras ganaran licitaciones en la Petrobras. A cambio de eso, las empresas pagaron los partidos políticos para financiar campañas de diputados, campañas de presidente, etc. Estamos hablando del mayor caso de corrupción, un caso gigantesco. Un caso gigantesco, de hecho. Del tamaño de Brasil, donde todo es gigante. Exactamente. Que toca, como decís vos, al partido de los trabajadores, un partido que había estado gobernando durante años en Brasil, con el presidente Lula, luego con Rousseff, con alto índice de popularidad. Exacto. Con una muy buena opinión internacional, estamos hablando que sacó de la pobreza a 40 millones de personas. 30, está en el Banco Mundial, lo último que había leído. Pero bueno, no importa. Y las cifras económicas que dan a favor de la gestión de Lula y luego de Rousseff. ¿Qué vínculo hay de este escándalo con la presidenta? Te refiero al escándalo en el Congreso, el caso de la presidenta hoy en el Congreso. Hay solamente una forma que vincula a Dilma Rousseff en todo este escándalo de Petrobras. Dilma Rousseff fue la presidenta del Consejo Administrativo de la empresa cuando muchos de estos contratos fueron aprobados. Tengo aquí el dato 2003-2010. Exactamente. Fue el periodo que Lula era presidente. Entonces, ella era la ministra de la Casa Civil. De hecho, el puesto que ahora Dilma quiso hacerle a Lula era lo que Dilma desempeñó en la época del presidente Lula. No, los dos periodos. Y en ese periodo, hasta el 2011, bueno, 2010-2011, que ella asumió la presidencia, ella estaba a cargo del Consejo Administrativo de la Petrobras. ¿Sabía ella de estos casos? ¿Puede alegar ignorancia, desconocimiento? Mira, muchos medios han demostrado que ella sabía de estos casos. Hubo un caso muy emblemático, que tiene que ver con este caso de la Petrobras, que fue la compra que la Petrobras hizo de una refinería en Pasadena, en California. Esa compra fue autorizada por Dilma directamente. Es decir, como presidente del Consejo, ella firmó el contrato y todo, y la compra fue una enorme pérdida para la Petrobras. O sea, una refinería que estaba en quiebra, etc. Y eso también contribuyó para descapitalizar la empresa. ¿Cuál fue el legato de defensa que Dilma dio? Ella, de hecho, era la presidenta del Consejo, pero muchos informes que el Consejo emitía eran hechos por técnicos vinculados a partidos políticos y empresarios. Entonces, ella decía que como presidenta del Consejo, no tenía que estar siempre dentro de todo proceso técnico. Ella firmaba, autorizaba elementos a partir de informes que le pasaban a ella como presidenta. Fue un poco lo que ella comentó. Entonces, las investigaciones están por saber si, de hecho, Dilma tenía cierta responsabilidad, o se enriqueció o no se enriqueció todo este proceso, o simplemente tenía un cargo más ejecutivo que no siempre se enteran de las cosas que ocurren a nivel técnico. Hasta ahora no se le ha conocido, ni se le ha vinculado, desde el punto de vista de las investigaciones que realiza el Estado y de las investigaciones que se han dado a conocer en la prensa independiente de Brasil, un caso de corrupción de la presidenta Dilma Rousseff. No. Dilma Rousseff, perdón. A ella se le señala de haber utilizado dinero de banca pública para llenar un déficit presupuestario del país que coincidía con su campaña electoral. ¿Cómo se da la relación política entre este gran escándalo de corrupción de Petrobras y cómo afecta esto al gobierno de Dilma? Mira, aquí son dos cosas diferentes. Es bueno que también la gente lo conozca. Un asunto es el escándalo de la Petrobras y toda la investigación de la Barrato que continúa, bueno, espero que continúe inclusive después de todo lo que pasó el domingo, a manos de la Policía Federal y dejo de Sergio Moro, y otro es lo que ocurrió el domingo en el Congreso y por la cual también se le acusa a Dilma. El caso que comisionaste vos ahorita del uso de dinero, del tesoro para políticas públicas, son cosas que ocurrieron durante el mandato de Dilma Rousseff. O sea, Petrobras estamos hablando hasta el 2011. Del 2011, que Dilma ya asume la presidencia en primer mandato y luego se reelecta en 2014, entre 2014 y 2015, eso está de hecho en la solicitud de impeachment que se le hicieron el año pasado por tres abogados, se argumentaba que uno de los delitos, bueno, delitos, de los crímenes o de irregularidades que la presidenta cometió en ejercicio ya como presidenta de la República fue haber autorizado créditos complementarios sin pasar por el Congreso y haber usado lo que hoy llaman de préstamos de recursos para la banca pública para financiar o para ocurrir déficit fiscal. Ahora, estas acusaciones que se le hacen a la presidenta Rousseff, estas decisiones que ella tomó durante su administración eran ilegales e inconstitucionales. ¿Qué alegato se da? Está por probarse que de hecho eran inconstitucionales o ilegales. De hecho, la autorización que el Congreso le dio el domingo fue justamente para eso, para que el Senado a partir de ahora decida, bajo comando de la Corte Suprema de Justicia o del Supremo Tribunal Federal, decida si de hecho son ilegales. El gobierno alega de que no hay ninguna ilegalidad en lo que se le acusa sobre esta transferencia. Son dos casos concretos. Una es créditos otorgados para cubrir un poco el déficit fiscal y otro es usar dinero que era destinado inicialmente para la banca para también financiar algunas políticas públicas y curir el déficit. En el primer caso, que entiendo que son alrededor de 90 millones de reales, algo así, que fue en 2015, no estoy muy seguro del dato, pero en todo caso, el primer caso, de los créditos utilizados, el gobierno alega que tenía autorización del Tribunal de la Unión, es decir, como la Contraloría de la República, que habían decisiones judiciales que le permitían al gobierno pagar esos créditos complementarios y que no requería el Congreso porque había autorizaciones judiciales y de la Contraloría de la Unión. En el caso de los bancos, lo que el gobierno alega fue que simplemente retrasó transferencias a los bancos, principalmente al Banco de Brasil, que financiaba el programa Banco Zafra, que era para cosecha, agrícola y tal. Lo que el gobierno hizo es que atrasó unos cuantos meses el pago de la transferencia al banco para financiar también el déficit fiscal y esos pagos lo hizo a final del año, ya casi para el 2016, de hecho. Entonces, lo que el gobierno dice es que son retrasos normales, siempre ocurren, porque el gobierno prioriza algunas políticas y luego los paga. Lo que pasa es que el Banco de Brasil, al no recibir el dinero, utilizó sus propios recursos para financiar el ciclo de cosecha. Entonces, de eso se basan la oposición y los abogados para decir que esos préstamos, eso es un préstamo, que esas llamadas pedaladas fiscales, ese es el nombre que le han dado, constituye delito porque la presidencia no podía disponibilizar o disponer o decidir sobre recursos de bancos públicos para ocurrir déficit fiscal. Ahora, ¿esos señalamientos eran suficientes para pedir, reclamar, exigir un juicio político contra la presidenta? Ese es el punto que está por decidir. Muchos movimientos sociales, academia, inclusive la misma OEA, ha dicho que no es suficiente para decir que hubo delito. Sin embargo, hay un punto muy importante, Carlos. El impeachment como figura en Brasil es totalmente legal, constitucional, está aceptado por la sociedad brasileña a partir del caso color de Melo en 1994. Sin embargo, hay que considerar que el impeachment como figura no está totalmente regulada ni por ley, ni hay una decisión totalmente completa alrededor de cómo implementarlo y ejecutarlo. Lo único que dice la ley es que para que un presidente sea depuesto usando el impeachment, tiene que haber cometido un delito de responsabilidad. Eso es todo. Y evidentemente le tocará al Senado y a la Corte de Justicia decir si un presidente tiene o no delito de responsabilidad. En el caso de Dilma, muy concretamente de las pedaladas fiscales y de los créditos autorizados por ella, dicen, el gobierno alega, los movimientos, las universidades y la OEA, alega de que no hay delito porque en un caso estaba autorizado por la Contraloría y en otro caso fueron operaciones regulares. Entonces, en todo caso, lo que cabe es una investigación administrativa, pero no una destitución política. Pero esta investigación no se llevó a cabo antes de decidir una destitución política, un juicio político contra la Presidenta? Se lleva a cabo ahora. Lo que se llevó a cabo fue una investigación de parte de juristas y de la oposición para presentarle el proceso. Lo que corresponde ahora, bueno, tal vez decir también lo que va a ocurrir a partir de ahora, si se interesa. Pero me interesa saber, a ver, el gobierno ha alegado y políticos aliados al gobierno han alegado que este es un golpe de Estado. Otros expertos dicen de que se trata en realidad de un chivo expiatorio. ¿Quiénes estaban interesados dentro del gran poder político en Brasil de comenzar este juicio contra la Presidenta? El gobierno alega que es un golpe porque parte de un acto de venganza y de venganza del presidente del Congreso, Eduardo Cuña, que ha sido en un tiempo fallado al gobierno, inclusive fue miembro a la base aliada del gobierno, pero luego ha roto de manera dramática como lo hemos visto recientemente. Ocurre que en diciembre, Eduardo Cuña, presidente del Congreso, fue sujeto a un proceso ético en la Asamblea Nacional por la Comisión Ética y Legislativa para quitarle, pues desaforarlo y quitarle el mandato como presidente del Congreso. ¿Esto por qué? Porque fue comprobado en el marco de Lava Jato, Petro Bras, aquella otra operación, de que él tenía cinco cuentas en Suiza, que manejaba, no recuerdo si son 20 millones... 48 millones de dólares es el último dato que yo encontré. Exactamente. Entonces, ¿por qué se hizo el proceso? Porque Eduardo Cuña había negado hasta ese momento que él tenía cuentas en el exterior y se confirmó. Si no estoy muy equivocado, también aparece su nombre en los Panama Papers, pero no estoy muy seguro, prefiero no decirlo. Bueno, en todo caso, se abrió un proceso en diciembre de 2015 para investigar a Eduardo Cuña y el PT por primera vez negó sus votos para parar ese proceso. Fue cuando Cuña desengavetó la solicitud de impeachment que habían recibido los abogados, por el caso de la fiscal y por el caso de los créditos de Dilma, para chantajear y comenzar todo el proceso. Evidentemente no llegaron jamás a un acuerdo y fue cuando Cuña, ya en enero, comenzó todo el proceso. En medio de impeachment, montó la comisión especial y todas esas cosas. En medio de todo esto, ¿quién ha salido lucrando? Ha sido el vicepresidente Michel Temer. Vamos, tenemos que ir a un corte comercial. Perfecto. Para continuar con la plática, que es súper interesante y así también los televidentes entienden un poco lo que está pasando en Brasil y las implicaciones que tiene a nivel internacional. Y cuando regresemos, vamos a hablar de estos dos personajes que terminan siendo personajes importantes en esta historia. Ya volvemos del corte. Antes del corte, estabas hablando un poco, haciendo el perfil de los intereses que tiene el presidente del Congreso en todo este proceso de destitución de la presidenta Rousseff. Pero también hay otra persona importante, que es el vicepresidente. ¿Qué papel juega él? Ok. Tanto el vicepresidente como Cuña son miembros de un partido que el PT escogió desde hace muchos años, inclusive, desde que el gobierno Lula, como un aliado clave para la base gobernista, que es el PMDB. El PMDB, como decía al inicio, está fuera de este juego bipartidista PSDB-PT. El PMDB es un partido que tiene una estructura muy fuerte, se remota al periodo del fin de la dictadura militar, fue clave para el fin de la dictadura militar en Brasil, de hecho también, y con muchos votos en el nordeste, norte, Brasil, etc. Es un partido que, a pesar que no tiene cobertura federal, sí ha sabido agregar intereses y crecer fuertemente para dominar el Congreso. Lo digo eso para que se entienda por qué el PT escogió al PMDB. Y lo escogió porque es un partido que garantiza mayoría en el Congreso. Estamos hablando de un partido que tiene una gran base de votantes evangélicos. Ahora sí. Ahora, ese ha ocurrido, es un fenómeno muy curioso en Brasil porque esa experiencia del PMDB agregando y agregando para crecer y crecer lo que le permite negociar con una fuerte estructura, con partidos que están entre la base bipartidista, que es el PT y el PSDB, al PMDB le ha servido eso y en el agregar agregó también evangélicos, inclusive evangélicos vinculados a la Iglesia Universal, los pares de sufrir, pues Edir Macedo y toda esa gente que ya conocemos. Y Eduardo Cuña, Jair Bolsonaro, que es el diputado que le ofreció su voto al torturador de Edirma Rousseff en domingo, entre otra gente bastante polémica, por decir una palabra leve, en Brasil, son vinculados a esa bancada evangélica, que dentro del PMDB. Entonces, Temer y Cuña vienen de esa base aliada y ellos evidentemente no tienen ningún compromiso ideológico con el PT, un compromiso ideológico que gente como Marina pudo haber tenido en su tiempo, etc. Marina que fue la excandidata también presidencial en las pasadas. Exactamente, por la red y por el Partido Verde en su inicio. Lo dije, Marina, porque fue del PT también, ella salió por conflictos con Lula en el marco de la reforma al sistema de previsión social y esas cosas que ocurrió hace más de 10 años. Bueno, volviendo al caso de Temer y Cuña. ¿Esta gente cómo se involucra? Bueno, el presidente del Congreso, ya vimos, tenía intereses para frenar su proceso de investigación por las cinco cuentas en Suiza y por su vehículo con Abayato y Temer evidentemente encuentra en todo este juego una posibilidad para llegar a la presidencia de la República, para llevar al PMDB a la presidencia de la República. Hay dos hechos muy curiosos en todo este proceso. Cuando comienza el proceso del comité ético de la Asamblea Nacional, del Congreso Federal para ver el caso de Cuña con las cuentas en Suiza y que en respuesta a Cuña desengaveta la solicitud de impeachment a la presidenta que ha llevado todo este recorrido hasta hoy, en medio de todo eso aparece de nada, filtrado en la folia de Sao Paulo, en la Globo, en todos los medios de comunicación brasileños, una carta en la que Temer critica duramente a la presidenta. Primera vez una crítica que nadie sabía que existía, nadie conocía esas tensas relaciones entre ella y Temer y él sale hablando que fue una presidenta que no lo dejó gobernar, fue una presidenta que tomó decisiones al margen de lo que el PMDB pudiera articular con los ministerios que le habían ofrecido al PMDB y que el PMDB obtuvo por mucho tiempo y que hizo de él un vicepresidente decorativo. Fue una carta muy simbólica que el Brasil entero se quedó sorprendido porque por primera vez un vicepresidente aprovecha un momento de fragilidad con el Congreso para decir, soy crítico y aquí estoy yo. Inclusive comenzaron a hacer un poco de bromas y memes Temer con la banda presidencial. Luego, cuando todo el proceso de impeachment comienza a correr en el Congreso, se crea la Comisión Especial, la Comisión elabora su dictamen el 11 de abril, reciente, un lunes de la semana pasada, antes que la Comisión tuviera su dictamen, ya Temer había filtrado nuevamente su discurso de toma de posesión. Es decir, él comenzó a jugar y a mostrar, no mostrar dos cosas, mostrar para el gobierno, que estaba rompiendo con el gobierno de hecho, y mostrar inclusive a los que pudieran votar por el impeachment que él estaba disponible para ofrecer cargo. Y fue lo que hizo. De hecho, los medios de comunicación de Brasil destacaron a un vicepresidente Temer sonriente mientras estaba dando la votación y el proceso contra la presidenta iba ganando en el Congreso. Hablemos de la calle. La gente, hemos visto manifestaciones enormes, gigantescas a favor y en contra en Brasil. ¿Qué significan estas manifestaciones? ¿Qué escuchabas vos mientras estabas viviendo en Brasil? ¿Qué opina el brasileño de a pie, como se dice, de este proceso contra Dilma? Las calles son un elemento fundamental en toda esta crisis. Porque las calles muestran un país dividido. Es un hecho. Y dividido, muy, muy polarizado, alrededor de una corrupción que aún así no le entienden todavía los detalles. Pero, claro, hay un estado de opinión que coloca al PT como el partido que ha estado metido en la corrupción grande de Brasil. Eso es un asunto cuestionable para muchos. Pero hay otra gente que también va a las calles que ha sido beneficiada por las políticas que en más de 10 años el PT ha dado. Y movimientos progresistas que temen que un cambio de gobierno lleve a esta gente como Temer y como Cuña a un poder que puede impactar en otros seres derechos sociales alcanzados. Entonces, ¿qué ocurre con las calles? Es difícil decir lo que piensa un brasileño de a pie porque depende de qué lugar él habla. Y puede alguien que hable del sector de lucha contra la corrupción, que hay que dejar al país totalmente libre. Te lo dicen de ellos, de hecho, de que hay que cambiar el país, hay que cambiar a los corruptos, hay que tirar a esta gente del poder, etc. Pero claro, ellos sí dirigen únicamente a corruptos como Lula y Dilma. Difícilmente encontrarás un discurso en las calles por la corrupción de Cuña y de Temer. A pesar de que en la marcha de 3 millones de brasileños que fueron a las calles en marzo, si no me equivoco, demandando la salida del gobierno, por primera vez aparecía ya la figura de Temer con rechazo también de este sector. Lo preocupante de este sector que iba a las calles y que se fortaleció en 2015 es que era un sector que llevaba demandas no solamente contra la corrupción, llevaba demandas de regreso a la dictadura. Yo quedé totalmente chocado cuando vi una pancarta de una mujer que decía ¿por qué no los mataron a todos en el 64? Que fue la época del golpe militar. Entonces, te quedaba de la pelu de punta por el nivel de división que se generó. Inclusive, como había gente que llevaba pancarta demandando que se sacara a Pablo Freire de las escuelas. Pablo Freire, el educador popular. Entonces, a ese sector también iba a las calles. Es que es un sector no totalmente progresista, también un sector un poco retrógrado en muchos elementos. También fueron a las calles la gente que de alguna forma tuvo cuidado en defender a Dilma por defender a Dilma. Más bien lo hacía para evitar de que ocurriera lo que está ocurriendo, lo que llamaron así con todas sus letras, golpe, ¿no? porque no estaba evidenciado hasta hoy. Casualmente, lo que decías al inicio vos, que toda esta investigación constituyó delito de parte de la presidenta y sobre todo para evitar de que este sector que trae un discurso un poco simpatizante al golpe, a la dictadura militar, alcance el poder hoy. Entonces, lo que se ve en Brasil es un país dividido por esa razón. En el fondo, en el fondo de todo esto, lo que hay es una urgencia, podemos hablar de eso después si querés, pero lo que hay es una urgencia por una reforma política en Brasil. Es decir, hay gente de verdad indignada que está alta de la corrupción y está alta del manejo de la política para el enriquecimiento, bueno, de los políticos, de figuras importantes como vos has mencionado, Acuña y Temer. Dilma Rousseff, guerrillera, luchadora contra la dictadura que terminó en 1985, nunca ocupó un cargo público grande y fuerte, bueno, hablamos ya que estuvo en Petrobras, pero eso fue hace apenas una década atrás. Ya, con el periodo de Lula. Lula la pone prácticamente de dedo cuando él se ve imposibilitado para un nuevo mandato presidencial. Logran el apoyo de estos partidos que has mencionado, logran apoyo de políticos que ahora le han dado la espalda. ¿Qué falló aquí? ¿Inexperiencia de Dilma o un mal cálculo político de Lula? Mira, yo creo que es una confluencia de factores en los cuales están eso que vos mencionaste y otra cosa más. ¿Qué ocurre con por qué Dilma y por qué no a Lula? Si se supone que la Petrobras venía de ese momento, ¿no? Estamos hablando de un caso que viene de antes. Porque además se le señala directamente al expresidente Lula de que una fundación de él fue beneficiada con fondos por hasta 7 millones de dólares. No está completamente probado por ahí un vínculo. Sí, ahí se habla un poco de esas cosas. ¿Por qué Dilma? Mira, hay un estado de opinión que dice que Dilma falló en negociar completamente con el Congreso. ¿Qué ocurre? Por lo que te decía, en Brasil con el tamaño del Congreso y con la imposibilidad de muchos partidos de tener alcance federal hace que la democracia brasileña tenga más de 30 partidos existiendo de los cuales 25 tienen asiento en el legislativo en el Congreso Federal. Entonces eso hace que cualquier presidente que llegue al gobierno tiene que negociar obligatoriamente con 25 partidos y sujetarse a un proceso de burocratización o de practicidad para ser gobierno. Esta practicidad de gobierno no comenzó con el PT. Comenzó desde la época post-color de Melo con Itamar Franco y luego con Cardoso cuando fue electo que de alguna forma consolidó esa práctica de practicidad en negociaciones legislativas. Lula la mantuvo y Dilma la mantuvo. Ella no rompió con esa tradición. El problema es que un presidente para gobernar requiere hacer transacciones con el Congreso y se acusa o se denuncia que Dilma no tuvo la capacidad para hacer lo que hacía Lula de echarse la gente en la bolsa del Congreso porque ella priorizó una gestión estadista. No sé si vos recordás en 2011 había mucha opinión pública que decía que Dilma era diferente a Lula porque Dilma era gestora, estadista, etc. y que Lula era politiquero y hablaba muchas cosas. Entonces, claro, eso yo lo cuestiono un poco. Realmente que Dilma continuó con negociaciones le ofreció muchos ministerios al PMDB. Dilma tuvo una base aliada fuerte en el Congreso. Es decir, también negoció pero ocurre que cuando viene el caso Petrobras evidentemente todos los partidos están involucrados y no solo el PT como lo decíamos. Entonces, todos buscaron cómo salvarse y de alguna forma eso complicó un poco también la negociación que llevaban con el gobierno federal. ¿Pero qué papel juega Lula? ¿Por qué Lula intercede demasiado tarde cuando se desate esta crisis y ya llega a las puertas de un impeachment en el Congreso? Completamente de acuerdo. Intercedió demasiado tarde. Esta decisión de Dilma de colocarlo de ministro o querer colocarlo como ministro porque no lo pudo colocar hasta ahora que muchos la vieron como una forma de salvar a Lula para mí fue lo contrario. Dilma quería salvarse colocando a Lula en el poder. Y claro, creo que el Congreso lo percibió, el juez Moro lo percibió, muchos jueces en Brasil lo percibieron y prefirieron votar a Lula. Lula lo que podía haber hecho como ministro de la Casa Civil que no es más que la presidencia de la República es poder negociar con los diputados para evitar que el impeachment llegara al nivel que llegó. Pero claro, no tuvo tiempo para hacerlo. Entró en una orágine de votar y quitar, votar y quitar. Ahora, es votado por dos tercios en el Congreso, diputados en el Congreso y ahora pasa al Senado. ¿Se va a aprobar en el Senado? Hoy, casualmente hoy, el presidente del Senado, bueno, el Senado en pleno ya aceptó la recepción. Ese es el proceso. Después del domingo que se dio la votación, lamentable por los discursos que llevaron los diputados hablando de Dios y la familia, etcétera. Pero luego que se dio esa votación, el Senado decide si acepta o rechaza el inicio del proceso. El Senado aceptó el inicio del proceso. Eso fue lo que ocurrió el día de hoy martes. Hasta el día de viernes, el Senado debe crear una comisión especial para analizar si tiene méritos o no que corre el proceso como tal. Por lo que yo había leído el día de hoy, hay gente que me ha comentado en Sao Paulo, parece que el PMDB va también a dominar esa comisión. O sea, que hay probabilidad de que se no vote el favor. De que continúe. De que continúe, exactamente. lo que ocurre ahora es que esa comisión da un dictamen y luego va a plenario. En el plenario, por los plazos que se han mencionado así, no es nada oficial pero se han mencionado en los medios, etcétera, estaría para el día 17 de mayo una votación en el plenario del Senado para aprobar. ¿Qué ocurre si el Senado aprueba? Dilma queda suspendida como presidenta, asume Temer de manera interina por decirlo así, pero viene una investigación que se da en el marco del Senado y es comandada por la Corte Federal. Entonces, para definir si evidentemente hubo delito o no hubo delito. Hay un hecho político, o sea, todo esto es legal, es institucional, como decíamos, el impeachment es una figura reconocida por la ley pero evidentemente el proceso, ahora que el proceso ya comenzó, políticamente va a ser muy complicado que Dilma vuelva al estado inicial. Bueno, es un golpe moral para el PT y también para la presidenta de Brasil. Es un tema que vamos a tener que darle bastante seguimiento a nosotros y es un tema que interesa también a toda América Latina por el peso que tiene Brasil en las relaciones con el continente. Muchas gracias Humberto por venir y aclararnos un poco de la situación de lo que está pasando. Solamente, no sé si queda más o minutos, hay un elemento que hay que considerar también con esto de por qué Dilma y por qué no Lula. Querramos o no, Brasil es un estado machista como cualquier país de América Latina y el ataque a una mujer ha sido mucho más fuerte que cualquier ataque que se pueda hacer a un hombre. Yo cuando estuve en Brasil miraba elementos como vaca puta para una presidenta inclusive adhesivos de carros que eran totalmente bochornosos para la imagen de una mujer. Entonces yo creo que también aquí ha habido factor de género jugado. Una amiga de Sao Pablo me decía justamente ayer de que hubo un estado de opinión en Brasil después que se votó el domingo de que si Dilma podía enfrentarlo o no se sentía muy nerviosa o no el vocero de la presidencia habló con los medios y dijo miren ¿por qué se cree que una mujer sobre que hay un juicio político puede sentirse inestable? Al contrario lo ha enfrentado con mucha fuerza etcétera. Entonces hay un elemento que yo creo que tiene que ver también mucho con esa configuración de la democracia latinoamericana alrededor de una mujer. Dilma es la primera mujer presidenta de Brasil entonces de alguna forma perder el poder de esta manera con un golpe moral como dijiste vos tendrá un impacto evidentemente para futuras mujeres en política creo yo. Un análisis que hay que continuar. Muchas gracias Humberto por estar con nosotros. ¡Gracias!